Mineros de Guayana ha doblegado a un luchador estudiante de Mérida. A continuación, las voces y las imágenes de este importante partido. La primera mitad fue manejada por los visitantes desde el inicio, con dominio territorial y de balón, lo que les permitió marcar a los 15 minutos, luego de una habilitación perfecta de Chourio a Richard Blanco, quien ante la salida de Robert Rivas lo batió por Baco y cruzado. Orlando Cordero estuvo cerca del segundo de Mineros, pero su remate se estrelló contra el palo izquierdo del arco académico. Al 26, Romo rechazó mal, Guillén entregó con rapidez a Flores, quien con gambeta se quitó la marca, pero su remate pasó a centímetros del palo izquierdo. Dos minutos más tarde, otra vez estudiantes coqueteó con el empate, Guillén filtró el balón, Jorwin Lobo desbordó, aguantó, metió el pase al centro, Quintero remató, pero Vallenilla salvó con su pierna derecha. Antes del final, Mineros exigió a Robert Rivas con un remate del Lobo Guerra y finalmente con Richard Blanco de manera frontal. En el complemento, estudiantes se mostró más agresivo y logró por pasajes manejar la pelota para generar mayor volumen de juego ofensivo. Sin embargo, Mineros fue el equipo que dispuso de las más claras y mejores opciones, pero la puntería falló en el momento definitivo. Al minuto 83 de partido, Guillén perdió un balón en ataque, que tomó a los de casa mal parados en el fondo. Situación que Edinson Castillo, que había llegado al partido minutos atrás, aprovechó para marcar el 2 a 0 definitivo. Hoy nos dio la oportunidad de ser contundentes en el área, a pesar de que perdimos tres goles que pudimos haber aumentado, pero creo que lo importante es que el equipo mostró su estilo, su manera de mirar el fútbol y los jugadores están respondiendo de la manera. Viendo a este estudiante con tanto talento y tan joven, ¿puede ser este el camino? Yo considero que ellos tienen que tener fe y convencimiento de lo que tienen. Hay muy buenos jugadores, jóvenes valores, que más bien están soportando una presión de conseguir resultados con un equipo que todavía, yo digo, no tiene la suficiente de argumentos en general. Necesitan más peso de juego, acompañarlos más, los importados uno solo, o con Carlos de Castro dos, pero necesitan quizás más peso futbolístico para acompañar ese talento de jóvenes valores que tienen. Tuvimos tres ocasiones, en el segundo tiempo también tuvimos ataques, y nosotros pues en cuatro días tampoco es mucho lo que se puede hacer, pero queremos que los garabay captando la idea de que nosotros podamos hacer un fútbol más bonito, dejar esos pelotazos que el estudiante estaba jugando, y lo que le repito a todos los muchachos de la radio, cuando nosotros mejor jugábamos vino el segundo gol y eso prácticamente nos liquidó. Creo que el estudiante es un gran rival, creo que por ahí tiene mucha juventud, tiene un talento envidiable, creo que van por un buen camino, ojalá que las cosas se arreglen aquí en Mérida para que este equipo mantenga la categoría, creo que es un equipo y una plaza que se merece estar siempre en primera edición, que tiene un gran fútbol y esperemos que las cosas en Mérida se arreglen para que este equipo se mantenga. Mineros de Guayana asuma un total de siete puntos con los tres que ha obtenido acá en el Estadio Metropolitano en el presente torneo Clausura. Por su parte, Estudiantes de Mérida sufre un nuevo revés jugando en condición de local, tal cual le sucedió en la primera jornada frente al equipo de Laragua. En la cámara de Jesús Leonardo Mendoza, les reportó Jesús Mendoza López.